Jesucristo primero y único porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos desde la ciudad de Apopka en la Florida Central las iglesias adventistas de Apopka y Okoy se unen para decirles sean todos muy bienvenidos oh, que amigo nos es Cristo Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración vive el hombre desprovisto de consuelo y protección Dios, porque no quiere dicho todo a Dios en oración Jesucristo es nuestro amigo al sufrir él fue el castigo que el culpable mereció y su pueblo redimido hallará seguridad fiando en ese ánimo eterno y esperando en su bondad y esperando en su bondad buenas noches que felices estamos de poder comenzar esto lo hemos estado esperando con mucho tiempo por mucho tiempo nos hemos estado preparando por mucho tiempo nuestro pastor que va a predicar nuestro pastor hermano Rolando de los Dios se ha preparado desde hace mucho tiempo así que hermanos así que hermanos estamos listos para empezar esta es una reunión especial de Semana Santa ¿por qué? porque estamos empezando en qué? en el día del qué? de la resurrección ¿verdad? así que qué más felices podemos estar de esto que estamos empezando en esta tarde y por eso hermanos en esta noche le damos una cordial bienvenida a todas las visitas que nos están viendo por este medio y esperemos que la palabra del señor que trae el pastor en esta noche pueda tocar sus corazones también queremos darle la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos están viendo desde otros países porque tenemos la cadena 3 IBN que está transmitiendo esto a varios países de Latinoamérica qué privilegio ¿verdad? así que también le damos una cordial bienvenida a donde quiera que ustedes estén así que seguiremos con el programa y por eso en esta noche queremos decirles a todos sean bienvenidos así que ahora vamos a continuar y así que para empezar vamos a tener una oración así que les invitamos que se postren o si quieren estar parados más incluidos en su rostro para que nos acompañen querido Dios cuantas gracias te damos padre porque tú nos has permitido estar aquí señor gracias por tus cuidados y por tus bendiciones que tú nos has dado señor en esta noche queremos ponerte en tus manos a todas las visitas señor que nos están viendo por este medio que tu padre estés con cada una de ellas tú conoces sus necesidades señor tú conoces sus preocupaciones y por eso señor te las pongo en tus manos en estos momentos también padre santo pedimos la unción de tu espíritu santo que él se manifieste en esta noche por medio de nuestro pastor que padre santo todo lo que hagamos sea solamente para honrar tu bendito nombre así que una vez más señor te pedimos por todos aquellos que están conectados en esta noche que tu padre toque sus corazones que ellos sientan que el espíritu santo también está con cada uno de ellos allá donde están y que señor esto sea una bendición no sólo para nosotros sino también para cada uno de nuestros televidentes que están en estos momentos gracias padre por todos tus cuidados en el nombre de Jesús amén buenas noches nuevamente esta es una noche de gala una noche de fiesta espiritual como ya se ha venido anunciando una semana que apenas empezamos para juntos donde quiera que estemos alabar, honrar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios cada noche tendremos música bienvenidas temas de todo habrá pero cantaremos un himno tema todas las noches y este es el himno número 30 así que 130 vamos a buscarlo en nuestro signario donde quiera que usted se encuentre es el himno número 130 del himnario adventista Cristo 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 muy bien comenzamos Cristo 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 otro nombre no hay igual cielo y tierra te alabarán Rey de reyes sublimes Señor No hay otro igual a ti Muy bien, que el Señor les bendiga a todos Ok, muy bien Me dicen que como este himno es tan lindo Lo vamos a repetir nuevamente Así que comenzamos A ver Cristo, Cristo, Cristo Otro nombre no hay igual Santo, tierno, puro Tú llevaste la cruz por mí Cristo, Cristo, Cristo Cielo y tierra te alabarán Rey de reyes sublime Señor No hay otro igual a ti Amén 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 A aquellos, nuestros amigos que se unen con nosotros acá en la Florida Central de Apopka, Ocoe, el área de Orlando, en la Florida y en otras partes de los Estados Unidos Y tenemos una audiencia más amplia esta noche Tenemos con nosotros para hablarnos de eso, le voy a pedir que nos hable de eso porque quiero saludarle a él primero Tenemos al pastor Jorge Rojas Velázquez, el director de la cadena 3IVN desde Ecuador, desde Guayaquil, Ecuador con nosotros Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Saludos y bendiciones pastor, no sé si me está escuchando Te escuchamos muy bien Ok, muchas bendiciones, gracias Bueno, gracias pastor Paulín, un cordial saludo a toda esta gente linda que ya tenemos acá en sintonía Estamos en vivo desde, bueno, desde Apopka y también desde acá, desde Guayaquil, la iglesia adventista de Apopka Y a todo el equipo que hace posible esta multintransmisión, muchas bendiciones, quiero hacer extensivo el saludo A toda nuestra audiencia que desde temprano, pastor Paulín, ya están con nosotros y siguen llegando más personas Amén Y quiero aprovechar rápidamente a saludar a nuestras estaciones que están transmitiendo esta noche La gente de CB Broadcasting Radio, Nuevo Día TV7 y el Ministerio de Gracias y Salvación, eso es acá en Guayaquil A Radio TV IDM, también en Guayaquil, International Broadcasting Network, que es nuestra red En la Florida, la página de Radio Impacto, Los Ángeles, California, TV Tu Mundo, Adventista 7 Televisión Chequina Televisión, Radio TV Visión, Radio Adventista Los Ángeles En Nicaragua, Radio Revolución por 98.8 y 103.3 Una en Tiriamba, la otra en Matagalpa, el Ministerio Fe y Esperanza Radio Estéreo Adventista 96.1 en Somotillo Voy a ir un poquito más rápido, pastor Hay varias personas acá buscando el rostro de Jesús, eso es en México Radio Familia Joven, también en México En Panamá, International Broadcasting Network En Venezuela, Radio Nuevo Tiempo, Venezuela y Radio Nuevo Tiempo, Coro Y Vida 95.7, no, Viene 95.7 FM Estamos en vivo, en señal abierta, transmitiendo a través de su poderosa señal aquí en la región de Los Andes En Chile, el Ministerio Radial Viviendo la Esperanza Radio Cristiana Adventista, la Asociación Adventista, el séptimo día de Chile Al circuito de radios adventistas y a Radio Tiempo Actual Y en Perú, saludamos a Eden Radio, un nuevo amanecer En Puerto Rico, Maranata Next World, Maranata Global Family Y EPG Family Radio en Argentina Radio La Voz Amiga y en Houston, Texas, Cada Día con Jesús Hay 24 grupos de Facebook que por amor al tiempo no alcanzamos a mencionar Así que a los administradores de tales grupos, gracias y muchas bendiciones También estamos en tres cuentas de Twitter como Radio 3 IBN, 7 Mujacaz y Radio TV IDM Y en nuestros canales de YouTube, también estamos transmitiendo toda la programación de esta noche En nuestro aplicativo móvil, también Pastor, y también en nuestra página web Amén Bueno, solo puedo decir, como decimos acá, wow Tenemos una audiencia internacional, gloria al Señor, que privilegio tenemos Tenemos varias estaciones, según entendí, al aire, aire abierto, así se dice, ¿cierto? Estaciones al aire abierto Y tenemos una red de páginas de internet Y tenemos una red de emisoras de internet también en diferentes países Wow, gracias al Señor, alabado sea su nombre Bienvenidos a todos, con de todo corazón, con todo cariño Desde acá, desde nuestra humilde iglesia en Apopka En la Florida, las iglesias de Ocoy y Apopka Le dan la bienvenida a todos ustedes esta noche Y queremos darle participación a todos Aquí no estamos, ustedes no son una audiencia Ustedes están en una reunión En una reunión especial De Semana Santa Celebrando la Resurrección Y el Ministerio de Jesús Ustedes son parte de nuestra audiencia Y queremos darle participación a todos ustedes Queremos saber que están allí Por eso tenemos tres preguntas Que vamos a hacer esta noche y cada noche Esas tres preguntas serán acerca del mensaje anterior En este caso, serán acerca del mensaje del sábado Y queremos que ustedes respondan esas preguntas Algunos de ustedes no estuvieron ayer con nosotros Pero, como quiera, contesten las preguntas a lo mejor Del conocimiento que ustedes tengan Lo que vamos a estar premiando esta noche No es si la respuesta es correcta o no Sino vuestra participación Así que queremos que contesten Que respondan las preguntas A través del chat de Facebook A través del chat de YouTube Y también pueden mandarnos Pueden mandarnos un mensaje por WhatsApp A este número 407 Que quizás deben poner el 1 primero 1 Y ahí está en pantalla Para los que están viendo por Internet 1-407-844-4757 1-407-844-4757 Es un número muy fácil Por favor, contesten las preguntas por ahí No tienen que hacerlo ahora mismo Tienen hasta mañana Mañana vamos a estar escogiendo un ganador O ganadores Y vamos a estar dando algunos regalos Aquellos que contesten las preguntas Y nos dejen saber Alguna información acerca de ustedes ¿Cuál es esta información Mi querido Pastor Jorge Rojas? Sí, es importante Que usted comparta con nosotros Aquí en el mensaje que usted va a colocar Usted coloque su nombre Coloque su número telefónico Por favor, no lo haga público Es decir, en el chat Que está en las distintas páginas Donde estamos No coloque su número de manera pública Escríbanos a través de Messenger O a través del WhatsApp Que ha dado el Pastor A verla No lo haga público, por favor También queremos saber En qué país usted se encuentra Así que usted coloque su nombre Dónde se encuentra A cuál iglesia asiste Sea católica, evangélica, bautista Pentecostal o adventista de la Santa Cruz En fin O si no asistes a ninguna iglesia Háznoslo saber también Necesitamos esta información Para que participes en el sorteo de regalos También déjanos saber Si quieres que oremos por algo O por alguien en particular Nuestra comisión de oración Estará tomando nota De cada pedido de oración Estaremos pendientes Y estos son los regalos Que estaremos sorteando Entre las personas que respondan Nuevamente el número Quizás podemos dejarlo en pantalla 407-844-4757 Y estos son los libros Tenemos un libro Tenemos una Biblia negra Con cíper O no sé cómo lo dicen en su país ¿Verdad? Con cierre Un ejemplar hermoso De la Santa Biblia Allí lo tenemos en pantalla también Tenemos un libro devocional Para damas Del 2021 Que se titula Pinceladas del amor divino Un precioso libro Estaremos regalándolo también A ustedes Que nos manden su nombre De qué país A qué iglesia asisten O si no asisten A ninguna iglesia también Déjenos saber Escríbanos por whatsapp Al número que está en pantalla Y tenemos el libro de nutrición El libro de nutrición Nutrición para vivir mejor Nutrición para vivir mejor Ahí está el libro Este también Es una opción Que vamos a estar regalando Tenemos también el libro Todo es posible Del pastor Julio Chazarreta Está en pantalla también Muchas gracias Tenemos el libro Él enseñó amor Que es un precioso Volumen en una encuadernación Linda Que es el libro Conocido Por otro título Palabras de vida Del gran maestro Ustedes Pueden también Recibir este libro Y hay un libro Del pastor de los ríos Que va a estar en pantalla Que se titula Creo lo que digo Que creo Y es un libro Basado en un análisis Del credo apostólico Estos son los libros Que estaremos regalando Y aquí están las preguntas La primera pregunta ¿Cómo han considerado A Jesucristo Muchas personas Erróneamente? Esa es la primera pregunta Que espero Y queremos que ustedes contesten Poniendo su nombre A través Llamando O no llamando Sino mensajeando Mandando mensaje Al 407 844 47 57 Que bueno Que el número Permanezca en pantalla Este ¿Cómo han considerado Jesucristo Muchas personas Erróneamente? Adelante Pastor Con la segunda pregunta Ok Ok Oye Con eso Con esos previos Pastor Hasta yo mismo Me estoy animando A responder las preguntas Porque Están muy muy buenos Esos premios La segunda es esta Mire Usted Coloque O mencione Dos de las cinco Evidencias De la existencia De Jesucristo Que mencionó El pastor Rolando De los Ríos En el tema Pasado Ayer en la mañana Él mencionó Cinco Después de mencionar Dos Y quiero repetirle Que quizás Si usted no lo vio No se preocupe Como decía El pastor Paulín Una de Cualquiera De esas tres Que usted pueda Responder Usted está Participando En el sorteo Entonces Entonces repito Mencione Dejarnos Dejarnos saber Queremos saber Tu nombre En que país Estás A que iglesia Asiste Si es una iglesia Adventista Bautista Católica O a ninguna iglesia Está bien Y por favor Contesta Estas preguntas Recuerden Que no estamos Premiando Si son correctas O no Sino Tu participación Esta noche Así es Bueno Y gracias Por estar con nosotros Esta noche Por favor Déjenos saber Tu información Donde estás A que iglesia Asistes O si no vas a Ninguna iglesia Y como podemos Orar por ti Nuestra comisión De oración Está pendiente Está allí detrás Desde los monitores De las pantallas De los distintos dispositivos Para tomar nota De tus pedidos De oración Así que queremos Orar por ti Ahora vamos Con una maravillosa Alabanza A nuestro Dios A cargo de Eber Pauli Y sigue con nosotros Hasta el final Porque tenemos Mucho Mucho Para compartir Contigo En esta noche Amén Muchas gracias Yo quisiera Yo quisiera Orarte Del amor de Cristo Pues en él Hay un amigo Fuerte y fiel Con su amor Con su amor Él transformó Mi vida entera Todo lo que soy aquí Lo debo a él Ningún otro Ningún otro Me amó O al Cristo No hay amigo Tan leal Y fiel Nadie más limpiar Pudiera Mis pecados Solo Cristo Con su amor Mi muerte Listo yo me en la tristeza y el pecado Lleno estaba el corazón de iniquidad Mas Jesús abrió sus brazos amorosos Guiró mis pasos por la senda de verdad Ningún otro me amó cual Cristo No hay amigo tan leal ni fiel Nadie más limpiar pudiera mis pecados Solo Cristo mi buen rey Solo Cristo mi buen rey Bien, linda, linda alabanza a cargo de la amiga Eber Y sin más preámbulos le dejamos con el pastor y evangelista Rolando de los Ríos Hoy hay un tema muy importante para usted Especialmente preparado para usted Sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo El tema de esta noche se llama Jesús hijo de David Ven misericordia de mí Así que sin más preámbulos le dejamos entonces con el pastor Rolando de los Ríos Muchas gracias pastor Rojas Ha sido un honor para mí muy alto Que usted desde Guayaquil, Ecuador Me esté presentando a toda esta teleaudiencia Que se encuentra en tantos y tantos lugares Tantas latitudes y longitudes Gloria a Dios Esto hace ver que la palabra del Señor Ha de darle la vuelta al globo terráqueo Cosa que ya está ocurriendo Damos gloria al nombre de nuestro Dios Y a usted que está ahora mismo en sintonía Con esta programación Allí tal vez en la quietud de su hogar En la privacidad de su teléfono celular Porque hasta allí podemos Gloria a Dios También comunicarnos Deseo que Dios le bendiga Hoy es un día muy especial para el cristianismo Que se conmemora el día de la resurrección De nuestro Señor Jesús No, realmente acá en Norteamérica Y en Europa y otros lugares Se usa llamarle el día del conejo de la Pascua Y es hasta simpático Conejos poniendo huevos Como si fueran aves Son cosas absurdas ¿Por qué no decir la verdad? El día que Jesucristo Rompió el sello de la tumba Y salió exclamando Yo soy la resurrección y la vida Amo gloria al nombre de Dios Y sin más preámbulos pasemos Al tema que hoy nos ocupa Y que es de grande importancia Y como el Pastor Rojas acabara de anunciarlo Su título es una exclamación Jesús, Hijo de David Ten misericordia de mí Primeramente quisiera recordarles Que tuvimos nosotros anoche Un momento en que concluimos Haciendo votos personales ante Dios De aceptar esa persona Que para muchos es una persona mítica Quizá irreal Pero todos nosotros Los que tuvimos en sintonía anoche Concluimos Que Jesucristo vive Y permanece Para siempre Rey de reyes Señor de señores Creemos en Cristo Jesús Y hoy yo levanto mi mano Dando testimonio de esa verdad Que anoche confirmé Y tal vez allí a través de la pantalla Podemos llegar a miles de hogares Y lugares que también levanta tu mano allí Porque el que hace falta que vea esto No soy yo Sino el poder del Espíritu de Dios Que juntos estamos unidos En el mismo propósito Alabado sea el nombre del Señor Ahora bien El tema de hoy tiene un sentido Es una exclamación Y de donde viene Quizá debo recordar una experiencia De nuestro Señor Jesús Cuando Entrando a una ciudad llamada Jericó Legendaria ciudad La primera conquistada por Josué Cuando Después de 40 años Lograron pasar el río Jordán En el éxodo La ciudad de Jericó Todavía se ven las ruinas De las antiguas murallas De Jericó allí Recordamos Algunos que hemos viajado juntos A estos lugares Y dice allí El versículo Según San Marcos Lo registrara Y dice Entonces Vinieron a Jericó Y al salir De Jericó Él Es decir Jesús Y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo El ciego Hijo de Timeo Estaba sentado Junto al camino Mendigando Y oyendo Que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y muchos Le reprendían Para que callase Pero él Clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia De mí Entonces Jesús Deteniéndose Mandó llamarle Y llamaron al ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Y él entonces Arrojando su capa Se levantó Y vino a Jesús Entonces Jesús Le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo Maestro Que recobre la vista Y Jesús le dijo Vete Tu fe te ha salvado Y enseguida Recobró la vista Y seguía A Jesús En el camino Que maravilla A mi me Mira yo creo que hay mucho Que podamos Extraer De este Pasaje bíblico Mucho Pero nosotros Nos vamos a detener Solamente en la Exclamación Del ciego Bartimeo Jesús Hijo De David Ten misericordia De mí ¿Quién era David? Yo creo que todos Sabemos que ese David Se está refiriendo Al gran rey Que llegó a consolidar El reino De Israel Y lo unió Haciendo una gran potencia Haciendo de Jerusalén La capital De ese reino Usted va a Israel Y todavía En la parte sur De la ciudad Puede ver allí Lo que se llama Propiamente La ciudad de David Que él mismo La creó Y usted camina Por esas calles Y va a encontrar Allí la tumba La tumba Del rey David Suele hoy estar Cubierta De un paño Con caracteres Hebraicos Es un lugar Solen Y nadie puede entrar Si no usa La quipá El pequeño Gorrito Señal de que Está cubierto Usted Ante la presencia De Dios Y también Se puede ver En una de las Plazas de la ciudad Allí Una estatua Del rey David Tocando Pulsando Su arpa Es respetable La memoria De David Pero no solamente Es esto Lo más importante Es que David Habría de demarcar Toda una secuencia De reyes De la tribu De Judá Que habrían de gobernar Ellos A la nación David Un hombre Que bien conocemos Cometió errores Como todo ser humano Pero era un hombre Con integridad Al punto Que Dios Le prometió A David Que todos Los días Futuros Un descendiente Un descendiente De él Se sentaría En el trono De Judá Pero no solamente La más grande De todas Las promesas Era que el Mesía El ungido Habría de venir La promesa De la simiente De Abraham Habría de sentarse En el trono Para gobernar No solamente Israel Sino al mundo Entero La esperanza De que el Mesías Apareciera Y pudiera gobernar Todas las naciones Era algo que todo Judío Piadoso Sabía Y aquel hombre Aunque era un ciego O quizás mejor Había quedado ciego Por alguna enfermedad Porque ahora está pidiendo Recobrar la vista Señal de que antes La tenía Este hombre Ahora clama Y de la manera Como de Como un piadoso Hombre Jesús Hijo de David Como llegó Este ciego A tener más vista Que mucha gente Que físicamente Veía En los tiempos De que Cristo Estuvo Sencillamente Porque tenía Una visión interior Una visión espiritual Es la visión Que yo le pido A Dios Que me dé a mí En esta semana Para poder entender Realmente Lo que Jesucristo Debe ser Para mi vida Y pueda de alguna manera Transmitirle a ustedes También Amigos y hermanos Esta gloriosa Verdad Jesús Hijo De David Es que esto va Mucho más allá De Abraham Ya Dios Le había dicho Al padre De la nación Judía En ti Serán benditas Todas las naciones Y en tu simiente Y habla de una simiente Que San Pablo Más tarde Se encarga De enfatizar No habla de muchas Simientes Sino de una Porque para el pueblo Judío La simiente Tenía que ver Con la semilla De procreación Que se pasaba De padre a hijo Y así Sucesivamente Pero ahora hay una simiente Que tiene que ver Con Génesis Libro de la Biblia Primero Génesis capítulo 3 Y versículo 15 Donde se puede leer allí La promesa Que Dios le dio A la raza humana Y consiguientemente A sus seguidores La iglesia Porque el Señor Se refirió Al enemigo A Satanás Aquel que había llegado A tentar Y hacer caer A la primera pareja Y le dice Al diablo Enemistad Pondré Entre ti Y la mujer Y entre Tu simiente Y la simiente Suya Esta simiente Te herirá En la cabeza Y tú Le herirás En el calcañar Se ha reconocido Como la primera Promesa Mesiánica Si nosotros Fuéramos A parafrasear Este texto Sería quizá Un poco más Comprensible Si pudiéramos Decir así Oh Dice Dios Va a haber Una enemistad Una guerra Que va a llegar Hasta el final De la historia Cuando ese dragón Satanás Se llana de ira Contra la iglesia Y dice Aún más claramente Pondré Enemistad Entre ti Satanás Parafraseamos Entre Tu descendencia Pecaminosa A través De los siglos Y la simiente Que bien merecería ser Con mayúscula La simiente De la mujer Y añadimos nosotros La cual es el Mesías Cristo Y aunque tú Cuando lo lleves A la muerte De la cruz Le vas a dar Una herida Le vas a infligir Un golpe Pasajero Como quien se hiere El talón El talón O el calcañar Él Con ese mismo Pie herido Te va a aplastar La cabeza Para siempre Porque Jesucristo Nuestro Mesías Será siempre Vencedor Esa es la gran Promesa Que Dios Ha dado Por eso Estamos estudiando Cada noche Una faceta De su vida De su ministerio A favor de nosotros Por eso Años más tarde Cuatro mil años Después Uno de los Discípulos de Cristo Llamado Mateo Inspirado Por Dios Se escribió La genealogía Es decir La lista De ascendientes De Cristo Así como nosotros Tenemos papá Abuelo Bisabuelo Etcétera También Jesús El hijo De David Tenía También Su Su Genealogía Pero me llama la atención Como encabeza Mateo Su lista En San Mateo Capítulo 1 Versículo 1 Así como leímos Génesis 1 Digo 3.15 Comenzando el libro En el primer libro Y se habla del Mesías Y ahora llega Mateo Y comienza Diciendo Libro De las De la genealogía De Jesucristo Hijo de David Hijo De Abraham Bueno Quizás nosotros Tenemos que Llegar a una conclusión Y es que La genealogía Que describe Mateo Tiene como fin Convencer A los judíos Por favor Esto es importante Amigos Allá Tengamos esto en cuenta Que era el propósito De Mateo Convencer A los judíos Que Jesucristo De Nazaret Era El Mesías Prometido La simiente Tanto De Dios A través De la iglesia De la mujer Consiguientemente La iglesia Y también Mediante Abraham El padre De la fe Por eso es que Mateo Menciona Abraham Porque ellos Tenían Abraham Por padre Era algo muy Importante Que debía Tenerse Así que Como comprobar Según Mateo Capítulo 1 Que Jesús Era descendiente Directo Del rey David Y ahora Aparece algo Interesante Y vamos a ver Si usted lo encuentra Esto sería como un buen Trabajo De clase Tal vez Pastor Paulín Que podamos Asignarlo Extra Oficialmente Que cada uno De nosotros Lea Quizás Esta noche Antes de ir a la cama Que pueda leer Allí El capítulo 1 de Mateo Como el capítulo 3 al final Del libro De Lucas Donde están Las dos Genealogías Que hablan De Los ascendentes De Jesús Vamos a descubrir Allí Que viene Una línea Son Pero no solamente Empieza Mateo Con David Él se va más allá Porque está hablando Hijo de Abraham Hijo de David E hijo de Abraham Por lo tanto Él empieza a contar Desde Abraham 14 generaciones Hasta David De David 14 generaciones Hasta que el pueblo De Israel Fue llevado cautivo A Babilonia Y luego 14 generaciones Más Desde allí Hasta Que Jesús nace Son 42 Generaciones Es interesante Ver que si usted Va a Belén Y va allí A la iglesia Del nacimiento La natividad En Belén La iglesia cristiana Tradicional A través de siglos Ha puesto allí Donde se cree Que la Virgen María dio a luz Al niño Hay una estrella Allí De metales Preciosos De plata Y demás Con 14 puntas La estrella Mostrando Mostrando las 14 Generaciones Que habrían Y luego menciona Desde David Es interesante Para mostrar Los tres Las tres etapas De generaciones Es importante Y curioso Que fue precisamente En Belén Donde el rey David Siendo un niño Pastor de ovejas Nació Y se crió Fue algo Impresionante Saber estas cosas Pero ahora Notan ustedes Que en la línea Geneológica Aparece Rey David Y el próximo rey Es Salomón Después de Salomón Roboán Hijo de Salomón Luego Abías Hijo de Roboán Y así Sucesivamente Porque Mateo Menciona La línea Real La línea Que tiene que ver Con los reyes Y si seguimos Marcando Veremos al final De esa lista Como llegamos No podemos mencionarlos A todos Porque es obvio Por razones de tiempo Que podemos mencionar Allí a Matán A Jacob A José Y dice allí Entonces Mateo José Que era esposo De María De quien vino El niño Jesús Es algo interesante Sin embargo Nos deja un poco curioso Porque queremos irnos Entonces A la geneología Que cita Lucas En el capítulo 3 De su libro Y ahí presenta Al revés Mientras Que la geneología De Mateo Es descendente Viene desde David Hasta Cristo Si se quiere Desde Abraham David Y sigue a Cristo Pero ahora Lucas Se encarga De empezar con Jesús E ir al revés En vez de decir Salomón Engendró A Roboán Y Roboán Engendró A Bías Y así sucesivamente Ahora viene Lucas Desde abajo Jesús Hijo de José Pero se tiene La curiosidad De añadir Una frase Hijo De José Según Se creía Y esto Es muy revelador Ahora dirán Ustedes Por qué Yo estoy Trayendo esto Porque nos va a dar Una confirmación De por qué Creemos Quien era El Mesías Hijo de David Si era real Lo que Bartimeo El ciego Estaba diciendo Entonces Ahí lo vemos Hijo de Elí Hijo de Matad Y por ahí sigue Hasta que llega A otro hijo de David Llamado Natán Y ahí viene El rey David Así que Obviamente Es claro Que las dos Genealogías Nacen en David Pero vienen Por dos Ramas Diferentes Una es la de Mateo La rama Real Por los reyes De Judá Hasta que vino El destierro Y luego Siguen todavía El conteo De familias De Judá Hasta llegar A Cristo Mientras que Lucas Que se interesó En escribir Su genealogía Para Convencer A los Griegos Y romanos ¿Quién era El Mesías? Es interesante Que Lucas Comienza Desde Jesús José Y sigue Por ahí Hacia arriba Llega A Natán Llega David Y después Va por la rama Central Allí Y llega A Abraham Como lo hizo Mateo Pero esta vez Él no se Queda allí Él sigue Todavía Hacia arriba Hacia arriba Hasta que Llega Hijo De Sed Hijo De Adán Hijo De Dios Y así Termina La genealogía Porque no decir Empieza La genealogía De Cristo En una gran Verdad Es que Sin lugar a dudas Lucas Estaba escribiendo A paganos Que creían Que eran Descendientes Descendientes De los Dioses Del Olimpo Y él Quería mostrar Que el Jesús Mesías Que él Enseñaba Era superior A todos Los demás Porque él Era hijo Hijo Del Dios Verdadero Creador De los cielos Y de la tierra Ahora noten La razón Por qué Pero yo creo Que no nos costará Trabajo Nosotros Darnos cuenta Que tanto Este Mateo Como Lucas Están Presentando Ellos En sus Genealogías Una verdad Muy grande Tiene que ver Con la Descendencia O ascendencia De Cristo Pero Todos nosotros Nos damos cuenta Que las dos Genealogías No son iguales Pero las dos Llegan a José Como es eso Y que papel Juega aquí El instrumento Humano Por el cual El hijo De Dios Llega a la tierra Entonces En definitiva De acuerdo A estas dos Genealogías Son muy Interesantes Pero la mente Inquisitiva Que le gusta Investigar Las cosas Profundamente Se siente Como un poco Frustrado Cuando dice Bueno Pero entonces Sabemos que Cristo es el Hijo de Dios Pero cómo puede Decirse que Al mismo tiempo Era el hijo Del hombre O sea El hijo De la humanidad Por dónde Le llega La humanidad A Cristo Nosotros sabemos Por dónde Le llega La divinidad Pero dónde Se une La humanidad Con la Divinidad Bien sabemos Nosotros Que a través De María Su madre Pero María Juega aquí Un papel Como colateral Y es algo Algo interesante ¿No? Saben ustedes Que hay algo Muy Muy interesante Muy interesante Y quiero Invitarlos A que compartamos Yo tengo acá En pantalla El texto De Mateo 1 16 Según la Versión griega La griega Es la que tenemos En la Biblia Es la versión Que tenemos hoy Que ha sido Traducida A Muchos idiomas Cientos Miles de idiomas Y allí en la versión Griega Dice el texto De esta manera Y Jacob Estoy diciendo El versículo 16 La parte final Y Jacob Entiéndase Este el Jacob Que acá en los días De Cristo ¿No? Como si fuera aquí El 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 Bisabuelo El abuelo El bisabuelo Vamos a ver Por qué digo bisabuelo Jacob Engendró A José Y luego Explica Mateo Marido De María De la cual Nació Jesús Llamado el Cristo Así que estamos viendo A golpe de vista Rápido Como que el que recibe El linaje de David Es José De Nazaret No María Mientras que Si nosotros Miramos un poquito Vamos a ver Por qué Que dice Lucas En el capítulo 1 34 y 35 Que es el momento En que el ángel Le dice Gabriel A María Vas a tener un hijo Y llamar a su nombre Jesús Salvador Entonces María Dijo al ángel Pero ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser esto? Pues yo no conozco Varón En otras palabras Yo no me he casado Nunca Yo no Yo soy una muchacha Señorita Virgen Y entonces ella Le dice allí No conozco Varón Pero miren la respuesta Del ángel El Espíritu Santo Vendrá sobre ti El poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Miren que Que solemne Y decente expresión Que connotación profunda Hay en esas expresiones Te hará sombra Y dice Por lo cual también El santo ser Que nacerá Será llamado como Hijo De Dios Así que Hijo de Dios Porque vendría El Espíritu Santo Sobre María Él representaría Permítame decirlo Así de esta manera La parte masculina Del acto de engendrar Misterio No me pregunten más Porque La Biblia dice Que esto es un misterio De eso vamos a hablar En esta noche Esos vivientes Pero ahora noten ustedes O notemos todos nosotros Que María juega el papel De receptora Ella recibe Esa influencia De engendramiento Ella es la que representa La parte humana De Jesús Por eso era llamado El hijo del hombre Haciendo alusión A una expresión Del profeta Daniel Muchos siglos antes Muchos siglos antes El hijo del hombre Que llegó ante el anciano De días El hijo del hombre Pero ahora también Es el hijo De quien De Dios El hijo De Dios Y por eso Nosotros nos vamos Nuevamente al texto De Mateo 1 16 Y Jacob Y Jacob Engendró a José Y José Este era marido De María De la cual Nació Jesús Llamado El Mesías O el Cristo Sin embargo Hay algo que yo quiero Que tengamos En cuenta Yo he pensado mucho En eso Pero que ha pasado Como es Saben ustedes Que hay que analizar Lo siguiente Ayudenme ustedes A pensar Si Mateo escribió Para convencer A que raza A los judíos No sería Lógico Que el escribiera Originalmente Ese evangelio En hebreo Porque la lengua griega Era un instrumento Que bien convenía Así que es como que Él escribió En su propia lengua No siendo él Un hombre como Lucas Que era un médico Un hombre cultísimo Y que escribe A un amigo Ese amigo Que era un griego Necesitaba que le hablara En griego Así que entonces Mateo escribe Y que luego Su Evangelio Fuera traducido Al idioma Universal Que había en ese tiempo Que era el griego Para que pudiera Entenderse Pero ustedes notan Que todo el evangelio De Mateo Hace énfasis Muy grande Énfasis A las profecías Mesiánicas Y esto sucedió Para que se cumpliera Lo que dijo El profeta Tal y Macual Cosa que no hace Lucas En mayoría O los demás evangelistas Pero Mateo era muy Enfático En demostrar Que las profecías Del antiguo testamento Hallaron su cumplimiento En Jesús De Nazaret No me he puesto a analizar ¿Cómo es esto? Saben ustedes que Leí algo Me he encontrado Con algo curioso Y es que se han encontrado Manuscritos Muy antiguos Que han sido Guardados En el seminario Teológico De Nueva York El seminario Teológico Judío De Nueva York Y en la universidad De Oxford Oxford Inglaterra Y se han encontrado Y se han encontrado Allí Manuscritos Muy antiguos Entre los cuales Se encuentra El evangelio De Mateo En hebreo ¿Sería una copia Al hebreo? ¿O sería acaso Algo Bastante cerca De lo original Que más tarde Traducido al griego? No sé Yo no soy un erudito En arqueología Pero una cosa Si me llama la atención Y es que ustedes notan Mateo 16 En el libro De Mateo Versión griega Pero ¿Cómo es que aparece En la versión Hebrea? Hay unas palabras Que se pueden confundir Si alguien no pone Toda la atención En la traducción Sin embargo Como aparece En ese documento Manuscrito Guardado celosamente En la universidad De Oxford Aparece así En Mateo En la versión griega Jacob engendró A José Marido De María Mientras que acá En la versión hebrea Dice Jacob Engendró A José Padre de María De la cual nació El Cristo Entonces un momento Un momento Ahora me empieza Esto a dar Cierta razón lógica Porque si estamos Hablando de un José Que viene Por la línea De la genealogía De Lucas Y llega Y llega hasta José Cuyo padre No es el mismo Que aparece En Mateo Entonces podemos Llegar a esta Conclusión Que verdaderamente Jacob Tuvo un hijo Al cual le llamó José Y José Y José Tuvo una hija A la cual le llamó María De la cual nació Jesús Y entonces Si vemos que María Viene por la línea directa De herencia De David Por lo tanto Jesús Es el hijo de David Por esa línea de María De la carne Como dijera San Pablo luego Y vino De la línea de David Según la carne Como, como, como Quiere decir Que no vamos a tener fe En lo que diga la Biblia O el Evangelio No, no, no Es que nosotros sabemos Que son documentos Muy antiguos Y que una traducción Puede ser sencillita Y la palabra esposo Y padre Puede ser confundida Por un poco Un pequeño vocablo Que si no se prestó atención En la traducción Fue eso Pero ahora hay algo más Mateo se encarga De decir Que el cuadro De las 14 generaciones Desde el exilio Hasta Jesús Eran 14 generaciones Sin embargo Si tu miras detenidamente Va a ver que Si les mate hoy No son 14 Son 13 nada más Claro Se estaba pasando Por alto Una parte más Que era María Ahora nosotros Descubrimos Una cosa interesante Que entonces María se casó Con un hombre Que tenía el mismo Nombre de su padre Ella no solo Era esposa De José Sino que también Era Hija De otro José Y esto tira Al traste Una idea Muy tradicional Que los padres De María Eran Joaquín Y Ana Cuyos nombres No aparecen Por ninguno De los cuatro evangelios Si aparecen En un pseudo O apócrifo Evangelio Llamado así De un tal Jacobo Que surge por allá Por el segundo Y tercer siglo De la era cristiana En la cual Si se menciona El nombre De Joaquín Cuando realmente El verdadero nombre De María Era El padre de María Digo mejor José Igual que el hombre Con quien se casa Así que Ahora nos vemos Vemos claro Que mientras Que Lucas Se encarga De dar toda La genealogía De José El padre De Jesús Y luego añade Lucas Según se creía Yo me a mí Me causa gracia Según se creía Mientras que entonces Este Mateo Si presenta Toda la genealogía De Cristo Llevándola allí A Jacob José Y su hija María Y de ahí nace El Mesías Hijo de David Por eso me gusta Dice Lucas José El marido El esposo de ella Padre de Jesús ¿Cómo dice? Según se creía Por eso es que Le llamó la iglesia Desde el mismo principio A José El carpintero El constructor En Nazaret Padre Putativo Por eso es que Le ponían siempre Desde los tiempos antiguos José Y después venían Dos P P Punto P P Por eso a los José Se le llaman Pepe En español En nuestra lengua Castellana Le llaman Pepe A José Así que este Pepe Era el esposo Pero había otro José Que no era Pepe El padre De ella Que cosa Cosa grande Entonces esto confirma La verdad Que el pobre Ciego A la puerta De Jericó No estaba equivocado Jesús Era realmente El hijo De David Así que Ahí está toda La conclusión En este cuadro Para darnos cuenta De todo el proceso Y ahí vemos A José Como padre de María Y ella El instrumento Pero ahora viene La pregunta Realmente Para mí es muy significativo Esto En este análisis Antes del nacimiento Del Mesías Ya se había profetizado Que Jesús Habría De venir De una mujer virgen Que nacería De la aldea De Belén Según Miqueas Isaías había dicho 700 años antes Que una virgen Habría de concebir Que vendría De la tribu De Judá Y por último Del linaje Del rey David Todo eso estaba Profetizado En las páginas Proféticas Del antiguo Testamento Oh No cabe dudas Ese Dios Que no se equivoca Ese Dios Que todo lo tiene Bien Cuadrado En su mente ¿Me entienden Mi expresión? Bien fijado Había Inspirado A los santos Hombres Que escribieron Los libros Sagrados Del antiguo Testamento Para asegurar Que el Mesías O el Ungido Como se dice En griego El Cristos Habría de venir A este mundo Como la simiente Prometida Allá Desde el principio Del mundo Oh Mis queridos Saben una cosa Curiosa Y con ello Quiero ir terminando Esta noche La genealogía De Mateo Presenta A una mujer María Quiero que Atendamos bien A esto María Algo Sumamente Inusual Porque según La cultura Hiper machista De aquel tiempo No aparecían Mujeres En las genealogías Ellas eran Instrumentos Para poder Engendrar Los hijos Pero Los nombres Los nombres Que aparecían De hombres Varones Muchos de ellos Primogénitos Porque aparece María Quizás alguien Piense que María era una mujer Excepcional Excepcional Y muy grande Yo creo que Si Porque María era una mujer Santa y pura Porque yo creo Que si se hubiese Si Dios hubiese Encontrado A otra mujer Más pura En el lugar Y tiempo Indicado Hubiera escogido Aquella otra Para traer A su hijo Por lo tanto No hay dudas Que esta mujer Era una mujer Singular Que Mateo Un escritor Judío Incluyera A María No hay dudas Que eso fue Bajo inspiración De Dios Porque ahí Se rompieron Prejuicios Pero no solamente Eso Quiero dejarlos Admirados Al decirles Allí Según Nuestro Cuadro Que también El evangelio De Mateo Incluye A cuatro mujeres Más Como si fuera Poco Y allá Aparecen ¿Quiénes? Tamar Raab Rub Y Bexabé Cuatro mujeres Más Estas cinco Mujeres Era totalmente Imposible Que fueran Reconocidas Precursoras O diríamos Más bien Como antecesoras Geológicas Del Mesías Porque las cinco Estarían Imposibilitadas ¿A qué me estoy Refiriendo? Sencillamente A que estas cuatro Mujeres Habían vivido Una vida Pecaminosa Y lo quiero poner Aquí en la pantalla También Tamar Reconocida Como que cometió El pecado De incesto Ese otro Trabajo De clase Búsquenlo Allí En el libro De Génesis En adelante Raab Practicó La prostitución Rub La idolatría Y Bexabé El adulterio Con el mismo David Y ahora tú Dices Bueno pero ¿Cuál era la parte De María De imposibilidad? Que así como Nadie hubiera Escogido A una Incestuosa Nadie hubiera Encontrado A una prostituta Ni nadie hubiera Tratado de incluir En el linaje Del Mesías A una Idólatra Y a una Adultera Tampoco era lógico Incluir a María Una mujer Que por no haberse unido Ni casado Siendo señorita Dios la escoge Para traer a su hijo A este mundo Cinco mujeres Imposibles Y Dios Las usó Por eso es que Aparecen No aparecen más Son cinco En la genealogía Porque dice Fulano de tal Que con la esposa Tal Tuvo a su hijo Los demás No se mencionan Las esposas Solamente esas cinco ¿Saben lo que pienso Mis queridos amigos? Que de la misma manera Que Cristo Se hizo semejante A nosotros Cargando Toda la línea Hereditaria Y el gravamen De nuestra herencia De pecado Que el pudo decir Alguna Tatara Tatara Abuela Por allá Mían Tenía una vida No muy Legal Incluyendo La madre De Salomón Bexabé Que Jesús Vino a este mundo A identificarse Codo a codo Con nosotros Yo quiero decirte Mi amigo Que me estás Escuchando Usted señora Tal vez Estamos pensando Y nuestras vidas Que De la misma Forma Que Jesús Tuvo en sus Ancestros Ancestras Diríamos Mujeres Manchadas De pecado Y los hombres Que no se mencionan Que también Que también cometieron Con ellas Esas faltas Con ellas Mismas También Quizás Tú pienses Si yo estoy En una situación He venido De los mismos Problemas O yo también Tengo Y estoy afrontando Problemas Similares A los de esas Personas Del pasado Y yo te pregunto No será Que el Señor Ha tenido A bien Mostrarte A través De la palabra Que el recogió De todo En este mundo Para hacerse carne Sin pecado Para levantar Del pecado A todos Que como tú Y yo Podamos tener Los mismos Problemas Que aquella gente No es acaso Admirable saber Que el salvador Del mundo Ha venido A esta tierra A rescatar Como dice allí Al pecador Dice el apóstol Pablo A salvar A los pecadores De los cuales Yo soy El primero Yo quiero Robarle Santamente A Pablo Esa expresión Yo soy El primero De los pecadores Y ha tenido Dios Gloria A su nombre Alabado Sea su nombre La misericordia De llamarnos A ti A mi Y unirnos A través De esta Grandísima Y maravillosa Red de comunicación Para que el mundo Sepa Desde ya Desde la Patagonia Y lo sepa Hasta las lejanas Montañas Allá en Europa O al norte De los Estados Unidos Hasta las cataratas Del Niágara O lo sepan Hasta el último Rincón De la tierra Que Cristo Vino a este mundo Cargando todos Nuestros problemas Para luego En su muerte Salvadora Y vicaria Morir Para darnos Vida eterna Y sacarnos Del problema En el cual Estemos Te voy a decir Algo Quiero concluir Diciéndote Hay cosas Que Dios Desea Que esta semana Por la gracia De Jesús Tu puedas Triunfar Sobre ellas No importa Cual sea Tu herencia Que alguien Diga Bueno yo tengo Esta debilidad Porque la tenía Mi padre La tenía Mi abuelo Si Puede ser Cierto Pero no olvides Que más allá Está el hijo De David Y más acá Porque no decir Mejor más acá Porque vino A identificarse Contigo Y conmigo Sabes una cosa Mi querido Nosotros Ayer en la En la mañana En nuestra Primera conferencia Llegamos a la Conclusión Que aceptamos A Jesucristo Como un ser Real El es el ser Real No es cierto Que así fue Pero yo quisiera Invitarte a que ahora Lo aceptemos Como algo más No solamente Como el ser Real Sino que también Es el Mesías Prometido El hijo De Dios Acepto a Jesús Como un ser Que existió Y existe Pero también Lo acepto Como el Mesías Prometido La simiente Por lo tanto El hijo De Dios Pregunto Estamos dispuestos A hacer lo mismo Voy a pedir A Yasmina Nuestra Vocalista Que ella eleve Su voz En una canción Que nos muestra Que Jesucristo Debe ser El tema De nuestra Alabanza El tema De nuestra Canción Vamos a unirnos Con ella Gracias Yasmina Queremos que nos Cantes Esa canción Gracias Profesor Castañeda Por estar Al piano Gracias Yo quiero meditar En la letra Preciosa De esta canción En las riquezas En las riquezas Y en el gozal Cristo Cristo es el tema De mi canción Luz Cintilante De amor Te alabaré Por tu devoción Por tu inefable Cándor Me fortalece Con su poder Y satisface Mi débil ser Él es la rosa En mil de Saron El tema De mi canción Yo quiero hacer de Cristo El tema De mi canción El tema De mi conversación El tema De mi vida Porque he descubierto Que estoy sirviendo Y adorando A un Cristo vivo Y a un Cristo Que nos llega Del linaje real Del trono mismo De su Padre Gloria a Dios Cristo es el tema De mi canción Fuente de felicidad Bellísimo es el tema Bellísimo es en verdad Bellísimo es en verdad Cristo es el tema De mi canción Luz cintilante Luz cintilante De amor Te alabaré Por tu devoción Por tu inefable Cantor Me fortalece Me fortalece Con tu poder Y satisface Mi débil ser Él es la rosa En mil de Saron El tema De mi canción De mi canción Gracias esposo Castañeda Mis amados hermanos Y amigos Que estamos cerca O lejos Pero todos cerca Del Rey Celestial Y de Jesús En esta noche Gloria a su nombre Hoy Hagamos un voto Yo me quiero proponer Yo quiero proponerme A mi mismo Por la gracia de Dios Ponerme en pie En reconocimiento De aquel que no vaciló En ponerse en pie Cuando se decidió Venir a este mundo A rescatarme Tu quieres también En la audiencia Allá en el hogar Donde te encuentres Ponerte en pie Como diciendo Señor Aquí estoy en pie Soy tuyo Te reconozco Como el hijo de David El hijo de Dios Gracias Gracias Señor Por lo que has hecho Oh Padre Santo Padre maravilloso Gracias por enviar A tu hijo amado A este mundo A dar su vida Por nosotros Y a demostrarnos Que tus profecías Se cumplieron Maravillosamente Y estamos siguiendo Al verdadero Mesías No a uno inventado Uno que es hijo de David Tal como se prometió Hijo de Abraham Pero sobre todo Hijo de Dios Gracias Señor Por darnos esa seguridad Vamos a nuestros hogares Vamos a nuestros hogares Llévanos en la convicción De en quien estamos creyendo Noche por noche Confirmando nuestra fe No importa los problemas No importa los problemas No importa los problemas que vengan No importa las enfermedades No importa las epidemias Si estamos anclados En la roca eterna Que es Jesucristo Nuestro Señor Llévanos ahora Al descanso Y llévanos con paz Y confirmados En tu palabra Pues lo pedimos En el único nombre En que podamos rogar Al trono de la gracia El nombre de Jesús Nuestro Salvador El Mesías Amén 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 Y querido Yo quiero antes De bajar de la plataforma Decirles que la conferencia Que vamos a tratar mañana A la hora que ya después Seguramente se va a confirmar Lleva por título El super hombre De la historia De eso trataremos Dios mediante